Mucha atención, tenemos más información sobre Venezuela. Militares toman armas de Nicolás Maduro. Ese es el plan de la región. Al parecer Estados Unidos ha propiciado a la oposición de Guaidó a que hagan movimientos para ayudar a la libertad de Venezuela. Porque Estados Unidos no puede hacerlo solo. Es por ello que se habría preparado una operación con ayuda de los países de la región. Se tratan de militares sublevados en cada lado de las fronteras, en unión con militares de los países, militares retirados y todos en comunicación con la oposición y Estados Unidos. Hay un plan en funciones realizado entre estos países y sería todo planificado en Brasil. El régimen rechaza que Brasil refugie a militares venezolanos. Se convierte en cómplice de la operación contra Nicolás Maduro. Al no extraditar a estos efectivos confirman la teoría del régimen. En que aseguran que el robo de armas militares fue planificado por Colombia, Brasil y Perú. Además de la administración de Juan Guaidó y la oposición junto a Estados Unidos. Jorge Arreaza, canciller sin funciones de la República de Maduro, acusó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de apoyar los planes de ataques armados contra Venezuela. Bolsonaro se mantuvo en comunicación y coordinación con la oposición de Juan Guaidó. Lo que evidencia lo que se ha estado repitiendo en diversos medios. Que hay un plan en la región para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Maduro ha enfrentado una serie de complots por parte de sectores opositores que buscan defender la democracia. La toma de armas venezolanos sería el inicio de una operación que cuenta con varias fases. Que buscan defender, entre otras cosas, la escogencia de Guaidó en la Asamblea Nacional como presidente encargado de Venezuela. En la siguiente fase serían realizar una operación de libertad que podría ser anunciada por Guaidó el mismo 5 de enero luego de ser reelecto. Pero no la tiene fácil tampoco. Estados Unidos ha ayudado en logística y no puede hacerlo solo en el sentido de que no puede ser la figura principal de esto. Tienen que estar activa la región, así como lo había dicho una vez el senador Marco Rubio, que los países deben también tener más presión. No solamente puede ser Estados Unidos quien presiona y que ponga todo. También tiene que ser la región que es la principal perjudicada por el régimen de Nicolás Maduro. Es por eso que Estados Unidos ayuda, financia este plan, pero quienes ponen a los soldados es la región y Juan Guaidó con sus contactos militares y con todos los militares sublevados en las fronteras. Una operación de libertad ha sido ya iniciada y la veremos en acción en los próximos días. Mientras tanto Maduro intenta con todas sus fuerzas evitar que Guaidó sea el próximo presidente encargado de Venezuela nuevamente, porque esto le traerá grandes consecuencias y esta vez Juan Guaidó, una vez que tome posesión, tendrá que hacer un llamado militar. Díganos, ¿usted qué opina?